¿Qué tal mis muy queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles en este nuevo video en el que les voy a hablar acerca de Manuel Gómez Pedraza militar y político mexicano Según archivo histórico militar Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez nació el día 22 de abril de 1789 en Querétaro, Querétaro siendo sus padres Juan Antonio Gómez Pedraza y María Úrsula Rodríguez Salinas unos hacendados criollos de clase alta que tenían propiedades en la zona de Jalpan ubicada al norte de su estado natal recibió una educación convencional de acuerdo a las actividades de su familia pero al iniciarse la guerra de independencia de México tomó las armas en favor de los realistas formando parte del batallón formado por Félix María Calleja en San Luis Potosí en 1815 participó en la captura del padre José María Morelos ascendió a teniente coronel se sumó al plan de Iguala durante el imperio de Iturbide se desempeñó como comandante en la Huasteca y jefe de la Plaza de México durante el gobierno de Guadalupe Victoria fue encargado de someter a los sublevados en contra del sistema fue gobernador militar del estado de Puebla y ministro de guerra y marina desde ese cargo preparó su candidatura presidencial en oposición a Vicente Guerrero y aunque contó con la mayoría de votos la decisión no fue respetada en 1829 se embarcó a Francia al año siguiente regresó a México pero volvió a reembarcarse a Nueva Orleans a la caída de Bustamante fue llamado para terminar el periodo legal y fue presidente interino del 24 de diciembre de 1832 al 31 de marzo de 1833 a lo largo de su vida ocupó varios puestos importantes como ministro de relaciones exteriores diputado en el Congreso de la Unión y presidente de la Cámara de Diputados en 1850 volvió a reapostularse como candidato a la presidencia de la República pero resultó ganador el general Mariano Arista era director del Monte de Piedad cuando falleció el 14 de mayo de 1851 como consecuencia de una obquedad pulmonar sus restos reposan en el Panteón Francés quiero aprovechar el espacio para felicitar a mi hermana María Luisa Godínez que está cumpliendo años el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!